El señor Contralor, General de la República Ramiro Mendoza, señor Fiscal Nacional Sabas Chauán, autoridades nacionales y locales, funcionarios de organismos internacionales del BID, colegas del Sistema de Naciones Unidas, muy buenos días a todas y a todos. Primero, siempre es difícil hablar después del señor Mendoza en sus palabras. Muchísimas gracias por su muy amable reconocimiento del trabajo que venimos haciendo y su descripción de lo que es el Convenio Internacional contra la Construcción de Naciones Unidas. Yo empezaré diciendo que hoy es un día bastante importante, muy importante para el Estado de Derecho en Chile y el ejemplo de la vulnerabilidad democrática de este país. Y lo digo porque acabo de llegar de un evento que también tenía sala llena, que era el lanzamiento del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el GAM. Y les puedo asegurar que estaba repleto la sala, un gran interés, también con las autoridades de alto nivel. Y ahora estamos lanzando esta campaña. Y creo que los dos juntos, en una misma mañana, es ejemplo meritorio del Estado de país en su Estado de Derecho, vale la redundancia, y su nivel de gobernabilidad democrática que tiene Chile. Y en eso me siento orgulloso de poder trabajar en este país. Hoy lanzamos una campaña que busca generar conciencia sobre la corrupción y ayudar en su prevención. No desde el punto de vista de la crítica hacia el otro, sino reconociendo que a diario todos y cada uno podemos ser parte de este perjudicial fenómeno y tenemos la responsabilidad de decir no. Esta campaña nace en el marco de una relación de larga data entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Contraloría General de la República. Se suma a un trabajo de más de cuatro años en el cual se ha provisto asistencia técnica en materia de 1. Cooperación Internacional para el Seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 2. Difusión de buenas prácticas institucionales en auditoría y control de la gestión pública. 3. Análisis y desarrollo de sistemas de seguimiento a la corrupción, interlocución entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil, entre otras. 4. En la etapa más reciente de este trabajo conjunto, el PNUD y la Contraloría coordinan y motivan un proceso participativo e inclusivo de evaluación de la implementación de los capítulos 2 y 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocido también como UNCAC. 4. En él se ha invitado a organismos públicos y de gobierno, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas y a organismos del sector privado en un proceso intenso de revisión del cumplimiento de UNCAC en el país. 5. Los resultados que ha tenido el proceso nos tienen muy satisfechos y aprovecho de agradecerles a todos los que participaron en estas mesas por su tiempo y por sus ideas. 6. Es de ese trabajo participativo que surge la campaña COEI Comienza. 7. Dentro del diagnóstico de los desafíos existentes para que en Chile la corrupción sea efectivamente enfrentada, se reconoce la necesidad de promover una cultura de probidad y transparencia en la ciudadanía en general. 7. Esta es una opinión compartida por todos los participantes. Es en la formación ciudadana donde efectivamente puede generarse el cambio cultural que permitirá que los resguardos y provisiones legales COEI nos ayuden a prevenir la corrupción, 8. Sancionarla y reparar su daño, efectivamente logren su objetivo. 8. La corrupción es un fenómeno global, pero toma formas particulares en cada país. 9. Chile, afortunadamente, no es reconocido como un país corrupto y sus instituciones funcionan de manera correcta, aunque siempre perfectible, en la detección y sanción de estos hechos. 9. Pero no por ello debemos pensar que no existe un riesgo de corrupción, ni debemos descansar en su prevención. Es necesario seguir implementando herramientas como la transparencia y un mayor control social, como lo decía muy bien el señor Contalón en sus palabras. 9. Los objetivos de desarrollo del milenio difícilmente pueden conseguirse si no existe garantía de que los siempre escasos recursos orientados a mejorar las condiciones de vida de parte importante de la población mundial lleguen efectivamente a quienes lo requieren y no encuentren lugar en los bolsillos equivocados. 10. Esto es, a su vez, improbable de lograr si no se involucra a diferentes actores sociales, pues sabemos que la corrupción es un fenómeno del que participan no solamente funcionarios de gobierno y empresarios, 11. Pues en todo acto corrupto hay quien ofrece y quien acepta algún beneficio impropio, quien participa y quien es testigo. El día de ayer se celebró el Día Internacional contra la Corrupción. Cada 9 de diciembre se le recuerda a la ciudadanía de todo el mundo que la corrupción es un problema gravísimo, que afecta la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de quienes más las necesitan, siendo necesario que todos los ciudadanos se embarquen en la prevención y combate de la misma. Quisiera terminar con la frase que cierra el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en conmemoración de este día. Abro cita. Exhorto a todos a trabajar por un futuro sostenible donde la corrupción sea expuesta y rechazada, donde prevalezca la integridad y donde se concreten las esperanzas y los sueños de millones de personas. Hoy, en este día tan emblemático de Estado de Derecho, lanzamos esta campaña, junto a muchas instituciones que han participado en su génesis y se han comprometido a apoyarlas. Dicho llamado resulta sumamente pertinente. Quisiera terminar, por último, agradecer muy en particular de nuevo al señor Contralor, a la señora Subcontralora, a todos los funcionarios de la Contraloría con quienes venimos trabajando desde hace ya cuatro años, a esta relación de confianza que hemos establecido, la confianza que tienen en Naciones Unidas en trabajar juntos y asegurarles que seguiremos en este camino juntos. Y el cambio de la Naciones Unidas es un tema altamente prioritario. Hoy en día, derechos humanos, la lucha contra la corrupción. Y en eso, señor Contralor, puede tener la confianza de mi cooperación siempre. Muchas gracias.